Me llamo Robert Trump y soy Stripper Bienvenidos a Tendencia Team Antes de continuar con el video publicamos contenidos muy interesantes Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Toyboy como sabemos es la nueva serie española que se ha convertido en todo un éxito en Netflix Luego lo ocurrido con series como La Casa de Papel Toyboy es una de las series españolas que se han convertido en un fenómeno tras su llegada a la plataforma de streaming Las cifras confirman el éxito de Toyboy fuera de las fronteras de España Por lo que la idea de una segunda temporada es cada vez más posible Así lo expresó el actor José de la Torre en una entrevista para Sensacine Comentando que Quiero creer que sí, que sus compañeros de reparto quieren regresar a filmar Él dijo textualmente lo siguiente Hablo a diario con mis compañeros, estamos todos en contacto Y no dejamos de comentar que todos los indicadores están apuntando a que sí No ya por el éxito, sino porque se cuenta por miles los mensajes que envía la gente que quiere una segunda temporada Añadió el intérprete de Iván Eso sí, dijo que no es una decisión que pueda tomar el elenco de la serie No depende de nosotros Por nosotros la haríamos mañana con mascarillas y guantes si hace falta Deseo que, quien tiene que tomar la decisión Atienda a las peticiones del público Mire los números que hemos hecho y vea que renta continuarla Y que merece la pena Sobre todo merece la pena Cerro de la Torre Hay que resaltar también Que la temporada 1 de Toyboy terminaba sin éxito a finales del 2019 en su emisión por Antena 3 Una serie que buscaba llamar a todo tipo de público Y que fracasó con capítulos que bajaron del millón de espectadores Lo que nadie esperaba Meses más tarde sería la número 1 en Netflix en países como Brasil, Uruguay o Estados Unidos E incluso en España País en el que la serie había fracasado cuando se emitió por televisión Si bien es cierto que parece no haber llegado a la popularidad de la casa de papel En España, por ejemplo Sigue siendo la segunda serie más vista de Netflix Por encima de Elite Que estrenó semanas más tarde su tercera temporada Es decir, en ese país La gente está viendo más la primera temporada de Toyboy que la última de Elite Estamos encantados de hacer negocios con vosotros Esperemos que confirmen de manera oficial el estreno de la nueva temporada de esta serie Y eso es todo lo que se sabe hasta el momento de si habrá o no una segunda temporada de Toyboy No olvides suscribirte a nuestro canal Puedes seguir a Tendencia Team en Instagram como arroba canal Tendencia Team No olvides dar like al video si te gustó Y comentarnos de quien quieres que hablemos en la próxima No olvides suscribirte a Tendencia Team